Hoy vamos a tratar de explicar uno de los mayores choques entre dos poderes del Estado, el legislativo y el judicial, que se está desarrollando hoy con dos escenarios, el Congreso de los Diputados y el Tribunal Constitucional. Aunque parezca farragoso, lo cierto es que estamos ante una de las mayores crisis institucionales de la democracia española, al menos la mayor desde el 2017 con la declaración de independencia que se produjo en Cataluña. Esta crisis lleva mucho tiempo larvándose, podríamos decir que ha explotado hoy. ¿Qué está pasando? Lo vamos a explicar en cuatro puntos. El primero, todo viene de la negativa del PP a renovar a los miembros del Consejo del Poder Judicial. Estos miembros son muy importantes porque eligen a los magistrados que después integran los grandes tribunales de justicia del país y desde que gobernaba el Partido Popular el Consejo tiene mayoría conservadora. Lo mismo pasa en el Constitucional, que el PP también se resiste a renovar, a renovar a sus miembros y que tiene mayoría conservadora. ¿Y por qué es importante el Constitucional su renovación? Pues porque decide sobre muchas leyes que ha aprobado el gobierno y que después la oposición eleva ese tribunal, por ejemplo la ley del aborto, por poner un ejemplo. Cuando Feijó llegó a la presidencia del Partido Popular pareció tener disposición a negociar con el PSOE la renovación de esos órganos. Pero finalmente frenó en seco cuando supo que el gobierno iba a aprobar cambios legales en la sedición y en la malversación y que lo haría de acuerdo con Esquerra Republicana. De ahí viene un debate entre quienes opinan que el poder conservador en la judicatura es el que está impidiendo a Feijó negociar las renovaciones. Pero también es cierto que si Feijó hubiera llegado a un acuerdo con Sánchez sobre los jueces y después Sánchez hubiera aprobado las reformas en la sedición y en la malversación, pues lo cierto es que a Feijó le habría caído encima en contra suyo todo el Partido Popular. Segundo punto. El PSOE, harto del bloqueo que ya dura cuatro años, decide cortar por lo sano y tomar medidas drásticas. ¿Cuáles son esas medidas? Cambiar la ley para que se necesite una mayoría menor para renovar a la cúpula judicial. Así el PP no puede bloquearlo. Y para eso tiene que cambiar dos leyes orgánicas, dos leyes importantes, la del Poder Judicial y la del Constitucional. Y eso es lo que se debate hoy en el Congreso. Se hace además de una manera un tanto tramposilla porque el procedimiento para hacer esas reformas legislativas se presentan como enmiendas al Código Penal, que también se está reformando en el Congreso por otras cuestiones. Y eso es algo que suelen hacer los políticos a veces, aprovechando que el pisuerga pasa por Valladolid, pues por ejemplo aprovechan la ley de acompañamiento de los presupuestos para colar de rondón otras cosas y aprobarlas también. Eso ha sido declarado a veces inconstitucional por el Tribunal Constitucional, pero siempre a posteriori, cuando en realidad ya no sirve de nada porque ya está aprobado. Incluso lo han declarado inconstitucional años después. Hoy es diferente y ahí entramos en el tercer punto. El PP aprovecha esa trampa de procedimiento para pedir al Constitucional medidas cautelarísimas, es decir, que frene la votación antes de que sea demasiado tarde, antes de que entre en vigor esos cambios legales. Y ahí tenemos a los jueces del Constitucional pendientes de decidir si frenan una votación en el Congreso que cambia las reglas de juego para nombrarlos a ellos, que es algo inédito. Entramos de lleno en el terreno de la confusión. Unos dicen que el Tribunal no puede impedir que se aplique una ley antes incluso de que se apruebe y otros dicen que solamente se va a pronunciar el Tribunal sobre el procedimiento, sobre cómo se está aprobando esa ley. Claro, si el Constitucional, como hace otras veces, pues no se da tanta prisa y espera que esa ley se apruebe, esa reforma se apruebe, sus miembros ya habrán sido renovados y por tanto la mayoría conservadora se habría transformado en una mayoría progresista. De ahí que tengan tanta prisa en esta jornada de hoy. Es en definitiva una guerra entre la mayoría progresista del Gobierno y el Congreso frente a la mayoría conservadora de la oposición y de los jueces y que se está llevando por delante a las instituciones y lo poco que queda del prestigio y la reputación del Poder Judicial.